Deportivo Cali tendrá Miguel Calero, Luis Oliveros, Alberto Pérez, Eber Palacios, Héctor Botero, Andrés Estrada, Oscar Pareja, Víctor Bonilla, Oscar Fernando Coagliata, Hamilton, Rícar y Walter Escobar en la nómina titular. El elenco que presenta hoy, Fernando El Pecoso Castro, la suplencia, Juan Carlos Mendoza, el Popular Chayán. Los jugadores que están en la suplencia del cuadro Deportivo Cali. Un minuto de silencio antes de comenzar el partido, en el Estadio Olímpico, Pascual Guerrero, en pantalla vemos jugadores del Deportivo Cali al centro, Oscar Pareja, hacia la derecha, Coagliata, es el número 16, y de rojo hasta los pies vestidos el número 7, Anthony Elpipa de Ávila, uno de los delanteros más peligrosos del fútbol colombiano. Va a atacar el equipo deportivo Cali, de norte a sur, lo contrario hará el conjunto americano. Estadio completamente lleno, algunos claros, apenas en la tribuna baja de norte, y de pronto visualizando algo sobre el sector de occidental. Hoy fue homenajeado también, don Joaquín Marino López, 50 años al servicio de la radiodifusión de Colombia y el Valle del Cauca especialmente. Va a comenzar el clásico del occidente colombiano, todo listo Rafael. Fue central de la contienda, Juvenal Valencia, en pantalla Miguel Calero, quien será el arquero titular en el primer tiempo del partido de Colombia, ante Argentina, y aquí el oponente, Oscar Córdoba. Arqueros vallecaucanos al servicio de los equipos de la ciudad de Cali. Juvenal Valencia es el árbitro, acompañado por Daniel Wilson Gómez y Ramón García en las líneas. Aquí está, listo el partido que comienza, Amer Londoño. Balón en movimiento, dijo Juvenal a jugar a jugar, y el balón se pone en actividad. Por el costado de la parte izquierda, frente a la tribuna de Oriental, manejando el equipo América de Cali. Arranca con todo, va en velocidad Antonio, el pipa de Ávila, Héctor Mario Botero la marca, con golpe de cabeza el pipa. Muy bien, la bajorra de tierra, se llevó la pelota sobre el vértice de córner para meter el centro, bien lo bloquea Héctor Mario Botero. Deportivo Cali se quedó con la pelota, ayuda Andrés Estrada, mete para el capi, Oscar Pareja. Se quedó con la pelota, corre bien, por el costado de la parte izquierda, tribuna de Oriente. Bien ganaron los del Cali, a campo de América, la primera falta del partido, Juvenal. Va a cobrar América, costado derecho, en terreno medio, se inició el clásico con mucho brío, Rafael. Se cayó, Oscar Pareja, y reconoce que no había falta por parte del jugador americano que se cobra ya lateral para el equipo Escarlata. Saliendo en el medio campo hoy, la pareja que puede hacer locuras, Alex Escobar y Giovanni Hernández, el que la llevaba. El balón por la mitad de la cancha, trabajando bien, Wilmer Cabrera levanta la cabeza, conduce el balón, mira por dónde. Es el número 13 del equipo americano, el que está en pantalla, el que domina la situación. Le pega de primera, lanzamiento largo para Antonio, el pipa de Ávila, viene con golpe de cabeza Alberto Pérez, el famario. Está mandando la pelota frente a la barra pobladísima del equipo deportivo Cali Prima, en las banderas verdes sobre ese sector. Hay saque de banda para el América. La gente desde las 3 de la tarde haciendo cola para ingresar al Pascual Guerrero Fútbol en sábado, estadio lleno. Muy bien, remata desde afuera, lanzando una pelota al jugador americano, le queda el tigre Castillo. Ataque el tigre, mete la pelota para Giovanni Hernández, el atleta del divino niño. Ganando la pelota en velocidad, llegó con todo en la marca. Víctor Bonilla manda la pelota afuera para otro saque de banda, repite por la margen izquierda el equipo americano. Saque de banda metido en campo del deportivo Cali. Y se la ganó de carrera Castillo, el arquero Calero había dejado que el balón se fuera, pero la recuperó el delantero americano. El partido está 0 a 0. El tigre y el maestro Giovanni Hernández con la pelota, ahí está el muchacho del millón. Dribla ante la marcación que establece Víctor Bonilla, lo saca, lo elude. Bonilla tiene que meter la pierna para mandar afuera. El público aplaude, saque de banda, cobra América. Y es parte del espectáculo este hombre que tiene el número 20, este joven atleta vallecaucano. Comienza a echarse el público al bolsillo, tiro de esquina para América el primero. Tiro de esquina juvenal, la pelota ya rebasaba la línea final, se cobró. El tigre Castillo remata de zurda, la pelota se eleva al marco que defiende el golero Miguelito Calero. Que a propósito va a estar con la selección Colombia-Argentina, Rafael. Aquí la repetición de la jugada Castillo, el tigre que se queda con la pelota, no alcanza a dar bien la media vuelta. La pelota, el balón lo remata, le pega muy por debajo. Y el esférico sale totalmente desviado. América, el equipo que domina los primeros minutos del primer clásico de la temporada 95-96. Entre Alberto Pérez, Víctor Bonilla y el chaca Palacios, Oliveros luego con derecha manda atrás. La pelota le queda al chaca, el chaca al medio para Víctor Bonilla. El hombre maneja el balón, quiere traspasar la mitad de la cancha, tiene que juntarse por la parte derecha metiendo para Oliveros. Oliveros lanza largo. La jugada es buena para Walter Escobar, había un enfrentamiento en duelo con Ortegón. La pelota sale del rectángulo, saque de banda, cobre el equipo americano. El saque de costado lo va a tomar rápidamente el jugador Juan Maciri. Cobrando el turco, metió para el tigre Castillo, el hombre se para, mira por dónde toca hacia atrás. La banda para Juan Maciri, a Giovanni Hernández. Se adelanta bien en golpe de cabeza, quitando esa pelota el chaca Palacios. América presiona, Cali se defiende. Buen clásico, estamos observando. Víctor Bonilla lanza largo, falta peligrosa Rafael. Falta, Clara. Cuando el hombre deportivo Cali se metía con tarjeta amarilla para Wilson Pérez, la primera del partido, Juvenal Valencia. Le protestan algunos jugadores de la América, pero pegaba desde atrás. Es la impresión que tiene el árbitro en la jugada, que pegaba desde atrás Wilson Pérez. Aquí la repetición, cuando el hombre verde y blanco se escapaba a falta, la decidió así, era de vitro central del compromiso. Aunque aquí en la repetición nos da como que se tirara Hamilton Ricard, el hombre del Deportivo Cali. Ya el chocuano ha tomado equilibrio, organiza la barrera Oscar Córdoba, quien está en pantalla. Aprovecha para hacer genuflexión. El jugador del equipo deportivo Cali ubica la pelota en el piso. El uruguayo, el pato Coagliata. Cuatro hombres de América en barrera, son cinco ahora. Ya se paró Ricard. Sumemos otro con Anthony que llega, son seis. Un hombre que está adelante para evitar cobrar riesgo, que es Ortegón, no es Giovanni Hernández. Ahí está el pato Coagliata. Oscar Pareja. Atrás Chaca. Se establece la barrera por el América desordenada. Mira Chaca que está atrás, está agachado el Chaca. A la expectativa, Oscar Córdoba le pega el pato. Ceñido. La pelota se va alta del marco que defiende Oscar Córdoba. En estos minutos de vuelvo no hemos adolecido de emociones. Tanto por parte de América como ahora con esta de Deportivo Cali. Que con remate de tiro libre de Coagliata hace que la tribuna se levante. La repetición nos muestra el cobro con piernas surdas. La bola que no alcanza a bajar en el momento preciso. Y Córdoba que hace el servicio de las 5.50. El partido está 0-0, Hammer. Caleño, ve, vos, oís. Así dicen los ultras en la tribuna oriental. El balón al saque de bandas en una bonita coreografía. Los ultras del equipo deportivo Cali. La pelota va afuera para saque de bandas. Servicio de costado por la margen derecha. Para que cobre Oliveros en la mitad de la cancha. Ahí cerca el banderín que delimita esa zona del terreno de juego frente a la tribuna de Occidental. Campo que defiende el Deportivo Cali. Tirando a campo del América. Hay un golpe de cabeza. Sale Ortegón. La pelota va afuera. Imágenes de televisión. La imagen del fútbol. Frotando, frotando. Yodosalín lo va aliviando. El balón se ha ido del marco que defiende Oscar Córdoba. Se prepara para sacar de portería. Desde 5.50 le pega con derecha. La pelota cayendo por elevación. Golpe de cabeza. Ataca América. Se defiende el equipo Deportivo Cali. Muy bien. Atrás Alberto Pérez. Falla Héctor Mario Botero. El duelo es con Antonio Pipa de Ávila. Se queda con la pelota. Finalmente el país Héctor Mario Botero. Maneja el balón frente a la tribuna de Oriental. Quiero decir por el costado izquierdo en la parte alta de sus pantallas. Saque de banda va a cobrar el equipo Deportivo Cali que presiona 0-0 el clásico. Minuto 6 de la primera parte. Primer clásico para la pelota Pérez en América. Primer clásico para Oscar Fernando Cuagliata en el cuadro Deportivo Cali. La pelota cayendo para un contrario que Giovanni Hernández. Se queda con el balón. Determina jugar con Ales. Allí está Andrés Estrada. Le queda al Tigre. El Tigre Castillo. Buena jugada. Aproxima bien la cabeza Andrés. Se quedó con la pelota. La gana el conjunto Deportivo Cali. Desde atrás Víctor Bonilla. Metiendo para el pato. Cuagliata. Jugando la bola sobre la mitad de la cancha. Dice el central que debe pararse. Hay un hombre en el piso. Por el América. Juan Maciri. El hombre de la falta. Cobró Deportivo Cali a riesgo. El árbitro hace repetir. Cali con la pelota. Cuagliata. El uruguayo Cuagliata con la pelota. Metiendo el balón. Dejando para Walter Escobar. La jugada le sale. Oscar Pareja tiró sobre Hamilton. Abajo. Oscar Córdoba falló. Le queda Ricard. Tiró al marco. Falló. Hamilton Ricard. En una linda llegada del Deportivo Cali. Se salvó a América del primero. Minuto 7 en la primera etapa. Observen cómo Córdoba sale por la pelota. Se queda sin ella. Y Ricard hace la precisa. La que tenía que hacer. Lo que pasa es que no le salió el remate al pórtico. Que estaba totalmente descubierto. Deportivo Cali acercándose con peligro. Quedó golpeado Oscar Córdoba. Allí está atento Cabrera. Bermúdez le toca la cabeza. Juvenal Valencia cerca. Juan Maciri aprovecha. Imágenes Televisión. La imagen del fútbol. Comercializadora avancemos. Crédito, servicio, agilidad, respaldo. Comercializadora avancemos. Le damos crédito a una mejor forma de vida. Atienden a Córdoba. Algo le pasó. Golpeado Oscar Córdoba ya se repone. Se va a reanudar el clásico. En el minuto exactamente 7.54 segundos de la primera parte 0-0. Clásico movido con 7 minutos y 54 segundos de puro fútbol. Coagliata. Se robó la pelota el pato. Coagliata ataca. Falta. Ahí cerca Juvenal cobró rápido el Cali. Hamilton bombeado muy alto. La pelota se pierde. Desviada por la final. Parece que lo hubiera dejado jugador americano porque tan mal no le puede pegar Hamilton Ricard. Coagliata robó la pelota en el primer cuarto de cancha de América. Y se acercó con peligro. Lo derivaron. Falta que cobró rápidamente Deportivo Cali. Y balón desviado. América ahora metido en su terreno. Deportivo Cali adelantó las líneas. Y está copando mucho más campo de juego. Pelusa, Cabrera, Ortegón o Jorge Bermúdez en actividad en propio terreno. Saliendo desde zona de defensa. Llega Giovanni Hernández para conducir. Maneja el balón esférico por la derecha para Wilmar Cabrera. El hombre detiene. Mira por donde levanta la cabeza. Trata de limpiar el camino. En efecto así lo hace pero cambia hacia el centro. Metiendo para Giovanni Hernández. El hombre que organiza. Juega con Alex. Vuelve Giovanni. Establece en la pared los dos maestros de la América. Para rechazar aparece Andrés. Andrés Estrada. La jugada es buena por la parte derecha. Walter Escobar impone velocidad. El partido es de toma y dame. Ataque el Cali. Muy bien. Walter Escobar es bloqueado. Walter por el turco. Fuad Maciri. Cae Fuad. Walter al centímetro. El juez de línea la expectativa. La lucha es del americano y del jugador del Deportivo Cali. Se cayó el del Cali, Walter. La pelota sale del rectángulo me parece. No alcanzó Maciri. Salió del rectángulo y es para Deportivo Cali. Porque el hombre que la tenía en dominio era Maciri. Ahí dejó el árbitro Valencia que siguiera anugada como era. Como debía ser. Ambos elementos por el esférico. Ahora hay lateral para el elenco vertiblanco que cobra Oliveros. Número 6. Muy cerca a la vieja tribuna de sur del estadio. Paso el Guerrero cobrando Oliveros. La pelota alta se levanta. Calarca Bermúdez. Bola la final. Y esto es para tiro de esquina. Libre desde la esquina para el equipo Deportivo Cali. El segundo del partido es el primero para el elenco vertiblanco. Se va a cobrar desde la intercesión de sur y occidental. Espere. Solo épocas. Cuá, 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 cuá. Gliatta. El uruguayo para cobrar el tiro de esquina. Se prepara el pato. Ahora saben por qué le llamo pato. Gliatta. Cobrando la pelota al segundo palo. Cuidado. Se levantó con toda la corpulencia que tiene el jugador del equipo Deportivo Cali. Cayó incluso mal el Chaca Palacio. En la pelota se pierde. Desviada en el marco que defiende Oscar Córdoba. Totalmente horizontal cayó ese hombre con la espalda sobre el piso. En el remate de cabeza al tiro de esquina. América saliendo hace mucho rato. Nos vemos en pantalla. A Miguel Calero quiere decir que América hace rato no se acerca al pórtico vertiblanco. Diez minutos tenemos en la primera parte Giovanni Hernández. Está tirado por la izquierda. En el medio queda Álex. El Tigre Castillo por la derecha. A la expectativa Antonio Pipa de Ávila. Atrás el famario Alberto Pérez para conducir. Queda en el Chaca. El Chaca Víctor Bonilla para la pelota sobre la mitad de la cancha. Ataca Deportivo Cali. Por la margen derecha el público en el olé. Desde la tribuna bien abajo quite del lizante de Giovanni Hernández. El atleta del Divino Niño mandó afuera para saque de banda Cobra Cali. Hasta para quitar es bueno. Cobró Cali rápidamente Hammer. Once minutos Rafael Cuellar. Lo tenemos de la primera parte las cámaras de imágenes televisión en el clásico del occidente colombiano. El legendario clásico nuestro. Pelota detenida. Ahí saque de banda Cobra. Hamilton Ricard el chocuano. La pelota para el país Oscar Pareja. Al segundo palo. Cuidado. Walter Stobar que llegaba por la pelota. Y el huy en la tribuna del Pasoal. La pelota al segundo palo. Cuidado. El turco Fouad Maciri defendiendo por el equipo americano. La pelota se engloba. Había falta Pita. Juvenal. Falta de Bonilla que entró con todo en la carga sobre el hombre de América que iba a recibir. Falta en la medialuna. Ya cobra rápidamente Oscar Córdoba para que salga por la derecha Castillo. Héctor Mario Botero con golpe de cabeza devolviendo esa pelota. Se juega en la mitad de la cancha el gallito Andrés Estrada. Le pega el varón. La gana bien con el pecho. Bajando a ras de tierra. Walter Escobar. Al pato Coagliata. La juega en Uruguayo. Entregó para el país Oscar Pareja. Ahí la toma. El valiente capitán. Mirando por dónde. Tocando la pelota para el pato. El hombre se detiene. Tres hombres lo cercan por el América. Wilson Pérez. Colaborando Wilmer Cabrera. Llega también desde atrás. La peluza Pérez. Gana Cabrera. Arranca Cabrera. Frente ambiental. Maneja el balón. Cruzó la intermediaria. Atravesó la frontera. Entró a campo del equipo deportivo Cali. El hombre se detiene. Cambió. Atrás le dio al maestro. Alex Escobar dio para Giovanni. Recupera Cali. Imagen de televisión. La imagen del fútbol. La estrella roja y los 21 años del equipo deportivo Cali. La furia roja también en esa tribuna de Oriental. Hay saque de costado cobrando el costeño Wilson Pérez para el samario Antonio de Ávila. Antonio lo marca Estrada. Le quitó el balón. La jugó hacia atrás. Cali domina. Entra a campo del equipo americano. Partido parejo. Clásico bueno. El pato cuagliata por la pelota. Duelo del pato y Ortegón. La jugada se va al costado de Occidente. Bandera en alto del juez de línea. Saque de banda. Cobre el equipo americano. 0-0. Esta jornada que es la séptima del fútbol colombiano comenzó desde el sábado de hora de la tarde. Con partidos en Bucaramanga. Bucaramanga 3 en Vicado 0. Magdalena 2 y Junior 0 en la ciudad de Santa Marta. Calda 0. Pereira 0 en la ciudad de Manizales. Y Millonarios 2. Santa Fe 1. El clásico de la capital de la república. A Castillo le descompusieron el peinado. Balón detenido. Juvenal amarilla para Walter Escobar, Rafael. Pegó desde atrás y feo al número 20 a Giovanni Hernández. Aquí está la repetición. Muy clara la forma en la cual le pega Walter Escobar a Giovanni. Y también muy clara la tarjeta amarilla que muestra Juvenal Valencia. Una para cada equipo, una para América, una para Deportivo Cali. Va a cobrar Bermúdez. Está la arca Bermúdez frente a la pelota para cobrar. Orienta a su gente. Muestra el código de señales. Falla en el quite Walter. La pelota sale del rectángulo otra vez por Occidental. Ya en campo del Cali. Va a cobrar Ford Maciri el turco. En el saque de banda cobrando el turco Maciri. Metiendo para Giovanni Hernández. Se lleva la pelota el turco Maciri. Lo marca Víctor Bonilla. Despeja, saca el balón del peligro. Bola al medio. Busca a Coagliata. Ortegón por ella. Choca a Coagliata. El pato por la pelota. Se cayó. Ortegón muy bien con Bermúdez. La gente aplaude. Le queda Giovanni. Giovanni intenta la pared con Álex. Atrás para Pelusa. Vuelve Cabrera. Ataca a América. Campo que defiende el equipo deportivo Cali. Muy bien metiendo la pierna. Olivero Sabía. Falta pita. Juvenal Valencia. Está en todas el árbitro Rafael. Muy cerca de la jugada. Y por eso los jugadores, por eso los integrantes de América Deportivo Cali no le protestan sus decisiones. Porque Valencia, quien vemos en pantalla acompañado por el Chaca Palacios de Deportivo Cali, está pitando al centímetro. Calero ahora se aproxima al esférico para hacerle el respectivo servicio Deportivo Cali a América 0-0. Estas imágenes televisión. Ahí está Miguelito Calero. Todo de azul cobrando falla. Giovanni Hernández se queda con la pelota por el equipo americano. Va a atravesar la mitad de la cancha. Linda jugada. Utilizó el freno. La metió a ras de tierra con Anthony de Ávila. Juega con Ale. Llega Giovanni. Cambia rápido. Le pone ritmo a la jugada. Es buena para Cabrera. Cabrera se junta con Giovanni Hernández. Toca América en campo del Cali. Buen clásico. Estamos viendo. Pelota para Anthony. Se zafó la marca de un hombre. El Chaca Palacios atrás. Tiene que sacar Botero. Botero para el pato. Cuá, cuá. Cuá, grieta. Resbala. Cae. Sin embargo, América intenta dominar. Otra falta repetida. Y amarilla. Le mostraron a Estrada a Rafael Guellar. Sí, señor. Entró mostrando los taches. Estrada fuerte sobre la pelota. Pero el árbitro mide la intención. La intencionalidad dice que es mala. Y por eso le muestra tarjeta amarilla. La segunda del partido para Deportivo Cali. La primera fue para Walter Escobar. Y ahora está. Aquí está la repetición. Cuando el hombre que iba a buscar la pelota era la pelusa Pérez. Con Aerorepública. Estamos en el Clásico Deportivo Cali América. Balón en movimiento tomando la pelota del equipo americano. Ortegón por ella. Walter Escobar se queda con balón dominado. Ataca Walter. Walter Escobar. La cruz hacia el medio. Peligroso. Hamilton cayó. Intentó una media chalaca. Falla. Muy bien la pelusa. Luego fue el Macir y el turco. A la mitad de terreno para el gran maestro del barrio obrero. Álex Escobar. Ahí está Álex. Las cámaras de imágenes televisión. Siempre con el fútbol. Con el fútbol bueno. Tocando el balón América. Se defiende Cali. Falta. De Anthony. Y tiene que ir para amarilla también. Sí señor. De ir para amarilla porque es la falta similar a la que cometió hace poco Estrada. Entró con los pies mostrando los haches. Es sin corrección. Miren ustedes. Aquí entró y barrió a Oliveros que salía por la izquierda. Ardoroso. Buen clásico. Estamos viendo en el Pascual Guerrero. Minuto 16. Tenemos en el primer periodo. El Cali calidad cero. América. El equipo del Pueblo cero. La jugada por la parte derecha. Va a alcanzar Walter. No. Le picó muy larga. Saque de banda. Ahí está Fouad Maciri. Atento para cobrar. Daniel Wilson es el juez de línea de este costado de Occidental. Santanderiano. Él señalando la pelota a favor de América Maciri. Quisándola para cobrar el lateral. La pelusa con Fouad. Le pega a Fouad. Eleve el balón. El globito cae a campo del equipo deportivo. Cali muy bien levantándose por esa pelota. Pérez. La juega con Estrada. Y Estrada rápido al costado por la parte derecha. Buscan a Pareja. Y luego al pato Coagliata. La juega con Pareja. Pareja metió para Walter. Walter. Para Pareja. Pareja. A Walter. Escobar muy larga. Esta pelota pica en el área peligrosamente. Y se va a la final. Había antes un fuera de lugar. Aquí está la posición. La repetición. Pareja. En el momento en que sale. Aunque en el momento en que sale. El servicio no está en fuera de lugar del jugador. Ahí se equivoca Daniel Wilson Gómez. De todas maneras la pitó. La pelota se le había escapado ya. Al delantero del Deportivo Cali. El Tigre Castillo con Alex. Alex falla en la entrega. Está marcando Héctor Mario Botero. Se queda con la pelota el equipo deportivo Cali. Oscar Pareja. Manejando el balón. Distribuye el gran capitán de campo. Falta. Del Tigre Castillo. Balón detenido. Falta. Tiro libre. Para que cobre la representación del equipo deportivo Cali. Cero por cero está el marcador. Diecisiete minutos tenemos ya del clásico. A pesar de ser una marca asfixiante para cada equipo Panamérica para Deportivo Cali. El clásico tiene un muy buen ritmo. Ahí está con el balón el Chaca Palacios. Alberto Pérez atrás. Está la expectativa Víctor Bonilla con él. El balón al fondo. Ubicación para Hamilton Ricard. El chocuano duelo con Jorge Bermúdez. La pelota sale del rectángulo y a saque de puerta. Lanzamiento libre de portería para Córdoba. Rápidamente. Poniéndole ritmo. Nos gusta el clásico. Hay aporte para el espectáculo. El estadio está lleno. La va tomando Alex Escobar. El capitán de terreno metiendo atrás para la peluza Pérez. Esta es imagen de televisión. La imagen del fútbol. Todo un mundo de servicios y beneficios para usted, su negocio y su familia. Le ofrece su cooperativa Joreplat. Abra ya su cuenta girable global. Su dinero estará seguro y siempre disponible. Tiene crédito ágil, extra giro automático. Y mientras gira sus cheques, su capital crece y crece con interés. Cuenta girable global. Más que una cuenta corriente, es todo el mundo de servicios y beneficios de su cooperativa. Cuenta girable global de Joreplat. Su cuenta. Cuagliata por la mitad. Hombre que se levanta muy bien, ganando ese balón. Víctor Bonilla de enorme actividad. Antonio de Ávila se queda con la pelota. Jugada al fondo. Chaca primero. Chaca Oliveros. Oliveros con Antonio Pipa de Ávila. Que viene a morder en la marca. La jugada se va fuera del rectángulo. Alguna rechifla del público de Occidental. Bola fuera. Está Crevanda. Ahí está Juvenal Valencia. Tiene buen estado físico. Árbitro joven. Balón detenido. Va a cobrar América. Juan Maciri, el turco para cobrar. Quería avivarse, cobrar como si fuera falta. Le dice al árbitro que no. Que es lateral a favor de América. La pelota Antonio de Ávila bajando la raza de tierra. Veterano de estos duelos entre Cali y América. El Pipa, otra pareja que gana. Pelota para Cuagliata. La juega el pato al fondo. Se despegó Walter Escobar. Buena llegada. A ver si la culmina. Si se entra. Espera pareja. Ataca Deportivo Cali. Va a bloquear a Jorge Bermúdez. Viene el centro. Atención para el corone. El equipo Deportivo Cali metiéndose a campo de la América. Ya pellizcándose atrás en marca Giovanni Hernández. Queda con la pelota. Buena. Buena obra de Giovanni. Recuperando por el América. Pelota para Juan. Masiri al pecho justo de Wilson Pérez. Cuidado en el área. Con derecha saca el balón del peligro. A medias porque Cali sigue presionando por el costado izquierdo. Vuelve a meter a campo de la América. Se levanta Ortegón. Le queda a Alex. Alex cambió. La soltó para Giovanni Hernández. El hombre que maneja los hilos del equipo americano. Intenta darle. Amaga con hacerlo. Le da pelusa. Pasa por detrás de la jugada. Quiere coordinar Giovanni Hernández. Tiene bastante actividad en el juego ahora por el sector de la parte derecha. Wilmar Cabrera. Jugada para Alex. Vuelve para Wilmar. Entra en el campo del equipo deportivo Cali por la tribuna de Oriental. Ataca manejando el costado de la parte derecha. Parte alta de sus pantallas. La pelota cayendo al área. Cuidado. Falla. El hombre del equipo deportivo Cali. Quedó la pelota suelta para Antonio. El FIFA de Ávila. De allí puede meter centro. La pelota puede ir a la bombonera. Le pega a rat de tierra. Manejando el balón Giovanni Hernández. El hombre se acomoda. Ataca América. Jugada para Antonio. Calerito. Bien calero. Qué jugada la de Giovanni Hernández. Para decirlo como antes se significaba a través de los medios de comunicación. Que en una sola baldosa se sacó a tres. Miren ustedes. Uno, dos y tres. Para el FIFA de Ávila que no alcanzó a rematarla bien. Simplemente trató de ponérsela. Pero muy colocada y muy despacio, muy suave a las manos del arquero Miguel Calero. Buen clásico el que vivimos entre Deportivo Cali y América con estadio lleno. En horas de la noche sábado podría implementarse esto para el fútbol colombiano. Imágenes Televisión. La imagen del fútbol. No se pierda la mejor jugada. En American Television reparamos su televisor, PH y cámara de video. Servicio personalizado en Cali, Palmira, Buga y Tuluá. Directamente en su casa. American Television. Qué servicio. Tiro libre a Ortegón. La pelota para el Tigre. Castillo. Castillo. Centra incómodo. Pero ya se levantaba la bandera del juez de raya. En el marco de Calero que pone tranquilidad. La baja sobre 5.50. Va a despachar. 21 minutos 38. Tenemos del primer periodo. Cero para Cali. Cero América. Clásico del occidente colombiano. Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Tendrá la gran responsabilidad de defender a Colombia en los primeros 45 minutos en el partido de Buenos Aires. La próxima semana Miguel Calero en el pórtico nacional. Para defender esos 5 goles que se hicieron en septiembre del 93. Ahí está Giovanni Hernández. Amaga ante la marca de Walter Escobar. Le pega Walter. Lo barre. Tiene que llegar Juvenal Valencia a poner tranquilidad. Ahí está la repetición. Aquí le fue más a la pelota que al jugador. Lo que pasa es que se encuentra con la grama y se encuentra también con la pierna de Giovanni Hernández. Pero ya tiene tarjeta amarilla Walter Escobar. Por una falta sobre ese hombre de 19 años. Volante de la América que se llama Giovanni Hernández. Él llama la atención. Él provoca al adversario con la jugada. Con la musaraña. Recordamos a Roberto Mosquera que es el jugador peruano. Jugó en el Deportivo Cali. Musaraña Mosquera. Ataca Deportivo Cali. Va con la pelota. Atención. Manejando su perfil por la derecha. Víctor Bonilla quiere centrar. Walter Hamilton. No llega la pelota a su destino. Andrés finalmente. Oscar Pareja que tiene movilidad. Por la derecha se gesta el ataque del equipo Deportivo Cali. Oliveros que se suma al ataque. Metió para el país a Oscar Pareja. La toma Pareja. Cediendo el valor al medio para Víctor Bonilla. Buena. De allí puede sacar el izquierdazo con la derecha. Dudó. Allí no se puede dudar Rafael. Falló el del Cali. Y cuando dudó le puso la pierna a Masiri. Al remate que podía haber ido potente. Deportivo Cali recuperando en la mitad del terreno de juego. Sabrosito el clásico. Atravesando la mitad de la cancha. Casi cayéndose. Ale de taquito le dio a Anthony. Anthony para Cabrera. Ataca América por la derecha. Va Wilbar Cabrera. Atención. El hombre se detiene. Se asoba el Tigre Castillo para llevar la pelota. Le pone velocidad sobre ese sector. El hombre se frena. Le pega con la otra. Y se la manda. Muy bien a las manos de Calero. En el medio campo de ambos equipos. Tanto de Deportivo Cali como de América. Se están gestando las mejores jugadas. Qué jugada la de Alex Escobar para habilitar a la parte derecha a Anthony. Y salir en contragolpe. Y qué jugada también la de Oscar Pareja. Ahí está para marcar Víctor Bonilla. Se queda con la pelota. Ortegón que se suma al ataque. Va y saca. Lo sacó también. Muy buena la llegada de Ortegón. Cuidado. Peligroso. Puede estar. Tigre. Se levanta el Tigre. Héctor Mario Botero. Luego tiene que poner tranquilidad el samario Alberto Pérez para sacar la pelota. Globo. Apareja. Apareja. Peina. Al pato Coagliata. Queda con la pelota finalmente a Walter Escobar. La lleva Walter. Hacia atrás metiendo la pelota a Walter. El balón a Oliveros. Oliveros a Víctor. Víctor para Oscar Pareja. Movilizando el balón. Metiendo para Walter Escobar. Ya atravesó la frontera entre a campo del equipo americano. Imagen de televisión. La imagen del fútbol. Comercializadora. Avancemos. Crédito. Servicio. Agilidad. Respaldo. Comercializadora. Avancemos. Le damos crédito a una mejor forma de vida. Remató con la izquierda. El pato Coagliata. Lanzó la pelota. Se va ceñida por la final. En pantalla el veterano uruguayo que aquí intentó hacerla. La justa. La precisa. Marcado Ricard. Y remató con pierna zurda. Lo que pasa es que estaba en sentido opuesto al pórtico. Muy lejano del pórtico del golero Oscar Córdoba. Pero buena llegada de Deportivo Cali. Ahí está Alex Escobar con la pelota organizando. Metiendo para Giovanni Hernández. Giovanni Hernández con el balón. 24 minutos tenemos del clásico. Con la pelota Pelusa Pérez. Bomba central del campo para Giovanni Hernández. El hombre estafa. De la marcación a Oscar Pareja. La jugó con Cabrera. Ataca. Cabrera. Pelota para Jairo Castillo que la reclama. Wilson Pérez primero. Le pega mal. Le dio a la tierra incluso. Recupera Deportivo Cali. Por oriental. Costado izquierdo. Llega Hamilton. Llevándose el balón. La pelota no sale del rectángulo. Va a cruzar la frontera. Reclaman los americanos.